Entonces, vamos a ver el tema de crecimiento de cristales, crystal growth. Y lo primero es ver el crecimiento de silicio ultra puro. Ultra pure silicon. Ahora, ese silicio ultra puro es un producto del hombre. Silicon, ultra pure silicon is man-made. From silicon dioxide, se saca del dióxido de silicio, que es impuro. Le llaman silicatos, o silicato. Impure silicon dioxide silicate. Y también de otros compuestos, que son silicio, oxígeno y otras cosas. A estos ya se le llaman silicatos. Entonces, el dióxido de silicio se llama silicato. Y a los que, en vez de tener dos oxígenos, nada más tienen un oxígeno y alguna otra cosa, obviamente que tiene que poderse combinar desde el punto de vista químico, se llama silicatos. Okay? So, ultra pure silicon is man-made. It comes from silicate, which is impure silicon dioxide, and silicon, oxígeno, and some other thing, which are called silicates. This step, this step, this step, it's known as the full man step, step one. Hay un proceso que es el proceso full man, que es el proceso de obtención del silicio ultrapuro. Full man process. Full man process, step one. Okay. Vamos a poner un esquemático del proceso de obtención del silicio ultrapuro. We start with silica. Then, oops, we reduce, reduce as in chemistry. We reduce it with carbon. And we obtain very impure silicon. Entonces, tenemos silica, que no sé cómo se dice en español, pero creo que se dice así, que es, por ejemplo, no sé, arena o cosas de este tipo, y la reducimos, eso es un proceso químico, quizá aquí nuestro ingeniero en recursos hídricos, Eric, se acuerde que es una reducción química. ¿Tú, tú, 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 tú te acuerdas, Eric? Sí, este, bueno, las reducciones es cuando los, los átomos pierden, este, electrones, y este, más bien los, los ganan, o sea, se vuelven, este, electrónicamente positivos. Atoms gain, electrons. Uh-huh. They become positively charged. Okay, so our engineer, Eric, which is sort of a chemical engineer, sort of knows, he just gave us the definition of chemical reduction. Entonces, este, ustedes busquenla de todos modos para verificarla, aunque yo no dudo del ingeniero, pero, este, yo la da, yo no me acuerdo, eh, porque, pues, yo, la química y yo no nos llevamos muy bien, pero se la tienen que saber, por es que la llevan, de hecho, para que, reduction, para que comprendan que, por ejemplo, este proceso implica mucha química. La obtención del silicio ultrapuro es un proceso puramente químico. Bueno, con un poquito ahí de, pues, cuestiones de automatización, pero bueno, en el video que les pedí que vieran al principio, este proceso, el Fulman, es lo que, pues, es, es lo que están viendo ahí, ¿no? Pero aquí se lo voy a explicar un poco más. Entonces, toman esa cubeta de arena, the bucket of silica, reduce it in a, in a, with carbon, that give us very impure silicon, okay? Then, we chlorinated, 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 and we get whatever this is called, but it has silicon with four atoms of prime, and then we get silicon, hydrogen, and three atoms of chlorine, and from there, we do a process of distillation, yeah, like alcohol, and some of the processes, and this particular process is called the Siemens, with a double M, like the brand, there is a brand called Siemens, there is a brand called Siemens, and this distillation process, yields, ultra pure, Si, 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 el for, entonces, de tener, ya, un silicio, muy impuro, lo chlorinamos, no como se diga, y obtenemos, eh, Si, Cl4, y Si, HCl3, lo destilamos, y otras cosas parecidas, a lo que se le conoce como el proceso Siemens, y obtenemos, Si, Cl4, pero ya ultra puro, así, ya no tiene, tiene muy pocos contaminantes, ok, este, voy a poner aquí, un, con el asterisco ya no, le vamos a poner una bolita, y un signo más adentro, ah, no es cierto, vamos a usar terminología computacional, faltaba más, si ustedes se la saben, pues, le ponemos un alfa, aquí otra alfa, y a ese, le vamos a poner, un reduce, with hydrogen, so, alfa, alfa, and we do a reduction, with hydrogen, in a hydrogen atmosphere, and that will give us, an ultra pure, poly, poly, silicon, remember that polysilicon, is this arrangement, where silicon, is not, a crystal, uh, that's crystal, right, yeah, it's not, an order, lattice, remember, polysilicon, is where you have, these order regions, and then some, very disordered regions, but then, you get again, order, and then disorder, and so forth, that's polysilicon, but it's, only silicon, remember that, remember that, at the beginning, we made this analogy, where we will only get, I don't know, 30, 20, 15, I don't know, trees, of apples, in the whole United States, planted with, orange trees, or something like that, recuerden que, obtener, silicio ultra puro, hecho por el hombre, man-made, con este proceso, nos lleva a una pureza que es el equivalente a tener, lo dijimos al principio en uno de los videos, una pureza de como 20, 30 árboles de manzanas en una plantación que cubriera el territorio gringo de Estados Unidos, perdón, con árboles de pera separados entre centros, entre, digamos, en los centros de los troncos de los árboles, estuviera todo plantado con nada más 30 semillas incorrectas, digamos, ¿no? Contaminado con semillas distintas. Entonces, es una pureza increíble la que logramos con este proceso que se llama el proceso Fulman. ¿Ok? Bueno, lo que queremos nosotros ahora es ya tenemos nuestro silicio ultra puro, pero de ahí ¿qué sigue? Bueno, what's next? We have our ultra pure silicon, but it's polysilicon and we need a crystal silicon, not polysilicon, ¿ok? Order silicon. So, what we do, we go to the next step. So, we need a single crystal silicon. for that, brace yourselves prepared and say that's a z, we use these methods. That's very hard to write. Chrol Kraski. I always have problems to write this word. C-Z-O-C-H-R-A-L-S-K-I-A. This and I that guy's method. This method uses a seed, una semilla, of a single crystal silicon. And let me see if I still have it because I lent my iPad to my daughter and she probably was watching videos of Nintendo and stuff. Some of them are mine of course. Nintendo, Nintendo, Nintendo. Oh, crap. Let me find it. Wait a second. Here it is. The pretty one was I think was this one. Let's skip that. Sorry, about that. Yeah, here it is. Wait a second. 2,500 degrees Fahrenheit. So, that thing you saw, those things that look like stones, shiny stones, that's the poly silicon that we got in the previous step. So, now it's going to be heated up. lo vamos a calentar mucho este poly silicon para deshacerlo, derretirlo. polisilicón or poly and heat it to over 2,500 degrees Fahrenheit. 2,500 grados creo que dice, Lo vamos a poner en atmósfera de argón para que no haya aire y lo conta. Y lo conta y lo conta. Esa puntita que se ve ahí, este, abajo de donde sale el triangulito de play, esa puntita, no la punta granota que parece una salchicha. Lo que está abajo es una semilla seed of single crystal silicon. Esa semilla chiquitita es un cristal ordenado. La vamos a meter en el polisilicio derretido. Lo voy a decir lo más que pueda. Vamos a meter la punta de la semilla y es como la paja como la punta de un lápiz. Entra y vamos a girar el bote digamos en donde está el polisilicio derretido. El polisilicio está girando en una dirección y la semilla gira en otra. Y muy lentamente vamos a ir levantando la semilla y la vamos sacando 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 y lo que vamos a obtener es eso que ven ahí que se llama ingot sepa consiste en español eh so we pull the seed up while we pin the seed and the crucible que es en donde está el polisilicio and we got that ingot and we can just cut that ingot after testing with chemicals and that stops suddenly well it's fine entonces detenemos y ese ingot lo vamos después a cortar con una sierra especial que es de diamante ok eh y obtenemos lo que se llama una oblea so we cut with this diamond so and we got what is called a wafer y esa oblea es en donde nosotros vamos a poner eh nuestras permanente porque esta cosa ya se volvió loca me escuchan todavía si si me escuchan verdad todavía si quedamos un poco sordos pero estamos bien disculpen yo yo ya necesito una tablet nueva perdón esa cosa se volvió un poquito loca déjenle que puedo hacer eso déjenle bajo si esta cosa esta cosa se murió lo siento bueno pero ya vimos lo que me lo que me importaba entonces este entonces volvamos a la presentación digo a lo que estamos escribiendo ese proceso es el proceso de y como ya lo vieron es muy interesante ponen en un crucible que es como una tú que sabes química este Eric cómo se dice eso de crucible es como esta se llama crisol en español se llama crisol gracias él si sabe ya ven un crisol efectivamente es un crisol grande huele que hay un montón de policilicio ven que salió este ingot que es un cilindrote pues ya vieron de qué tamaño se veía como de un metro más o menos hasta más y es ancho el ancho es aproximadamente de unos creo que en el video pasado lo vimos es como de 200 milímetros de diámetro los grandes entonces si está grandecito y es muy largo se cortan las obleas de wafers con un cierto grosor con una oblea con una saw una una saw como se diga una sierra más o menos este de diamante o de la cuchilla es de diamante para que quede muy bonita y ahí es en donde vamos a fabricar nuestros chips encima con el proceso que vieron en el video que espero que hayan visto ok también hay otra forma de crecer o de obtener las obleas este proceso se llama MBE MBE es es molecular ¿sí? 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 molecular I urge you to look for this in Google molecular beam epitaxy that's another method to obtain wafers ingot entonces el método de short kraski nos permite crear ingots y de ahí salen los wafers el MBE nos da directamente obleas o wafers y con esto pues ya tenemos nuestras obleas de silicio ¿no? que es en donde se trabaja más la tecnología de los procesadores de las computadoras ojo las tecnologías de los materiales 3.5 como el gallium arsenide y las otras se utilizan mucho para telecomunicaciones ¿eh? muchísimo entonces aunque el silicio es el que domina los procesadores digamos centrales todos los aparatos que tienen digamos una conexión a la red que son todos ¿no? utilizan los materiales 3.5 así que digamos que pues es como una correspondencia uno a uno ¿no? su teléfono pues tiene un procesador central pero también tiene un chip de telecomunicaciones ese chip es de material 3.5 muy posiblemente gallium arsenide entonces no pierdan de vista que es importantísima las dos quizá el silicio es más famoso pero el gallium arsenide o algún material 3.5 también lo es si no pues simplemente no está conectado si pues pues sin internet está un poquito bueno sin internet wireless me refiero si comunicaciones wireless pues como que no sería el mundo como está funcionando ahorita ¿no? aquí les recuerdo que se utiliza para crecer gallium arsenide o aluminium gallium arsenide el crecimiento de las obleas the growth of the ingots and the and then the the cut of the ingots into wafers has to do a lot with what I mentioned in the videos about miller miller indices ok all of this is part of the fullman process steps two and three you can actually look up the fullman process in google as well busquen el proceso fullman de hecho en youtube hay un video del proceso fullman a ver si lo encuentran creo que todavía existe el video de una compañía que se llama fullman kinetic si no lo encuentran me dicen y yo se los yo se los pongo y bueno esto esta sería la parte de crecimiento o si de crecimiento de los cristales esto es super importante porque es es la base en la que construye es la base física no ya el tangible con lo que construimos nuestros chips y pues si hacemos esto bien tenemos lo que literalmente se llama el sustrato substrate en donde vamos a hacer todo lo que sigue ok sin este sustrato pues no hay chips sin chips de transistores de resistores no hay este electrónica ok bueno habría electrónica de bulbos pero pues eso es como muy grande y muy viejo entonces alguna duda de esto que les acuerde de mencionar chicos y chicas ok ok bueno pues esto es digamos con esto voy a parar ahorita esta grabación y vamos a ver otra cosa pero la voy a parar porque esto es como con esto termina este tema vamos a decir vamos a ver